Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Binotinto. Roberto Rosales jugó todo el partido y repartió una asistencia para que Sergi Darder se mandara un golazo al 90 más 4 para darle la victoria al español 2 a 1 sobre el Rayo Vallecano por una fecha más de la primera división de España. Tercera jornada consecutiva que el criollo participa directamente en un gol del club Periquito. La está rompiendo. El criollo Juan Pablo Añor debutó como titular en su primera convocatoria con el Huesca donde tuvo un muy buen compromiso participando en el segundo gol para darle la victoria a su equipo 2 a 0 sobre el Girona por una fecha más de la Liga de España. Al final salió sustituido al minuto 63. Por cierto, si quieren ver el resumen de sus mejores jugadas, revienten el botón de like. El otro criollo Jangel Herrera no fue convocado, pero no se preocupen. La razón fue porque una cláusula estipulada en su contrato le impedía disputar este compromiso ya que el Girona es parte de la franquicia del City. Romulo Otero fue titular, disputó 78 minutos de compromiso y repartió una asistencia a través de un córner en la victoria del Al-Wueda 3 a 1 sobre el Al-Raed en duelo válido por la fecha 19 de la primera división de Arabia Saudita. Esta es la sexta asistencia del Escorpión en el torneo árabe. Jefferson Soteldo fue titular y jugó todo el partido en la victoria del Santos Football Club 1 a 0 sobre el Mirasol en el campeonato paulista, donde es líder de su grupo. Soteldo falló una oportunidad clarísima, pero en general tuvo un buen compromiso. Este jueves el criollo Ronald Vargas fue titular, jugó 75 minutos y marcó un golazo en el empate a 1 entre su Newcastle Jets y el Wellington, en partido válido por la jornada 18 de la Liga A de Australia. Ya es la cuarta anotación del vino tinto después de 18 fechas transcurridas, donde su club se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 19 unidades. Adalberto Peñaranda fue convocado por segunda jornada consecutiva, pero también volvió a quedarse en el banquillo de suplentes en la victoria de su Watford Football Club 1 a 0 sobre el Everton por una fecha más de la Premier League. Aristóteles Romero fue otro que debutó este sábado con el Rayo Majada Onda ingresando al minuto 71 en el empate a 1 ante la Extremadura en la Liga 1-2-3 de España. Luego de la nueva derrota del vino tinto sub-20 en el sudamericano de la categoría, frente a Colombia con un marcador de 0-2 a favor de los cafeteros, los criollos buscarán un boleto para el Mundial cuando se enfrenten a Ecuador a las 6 y media de la tarde, en lo que se podría decir que será una final. Solo clasificarían a Polonia si A. Vencen a Ecuador por 2 goles B. Vencen a Ecuador y Colombia no gana C. Empatan y pierde Colombia y Brasil no gana Ian Hurtado no estará presente en este compromiso, es el jugador con más expulsiones, cuidado porque su actitud podría manchar su imagen dentro del torneo. Y bueno, todavía hay posibilidades de clasificar, aunque sin duda ha preocupado enormemente el estado físico de los jugadores y el funcionamiento del equipo en general en estas últimas dos jornadas. Están obligados a levantar la cara en este último compromiso. Mañana todos atentos. Si, nosotros tenemos 4 puntos, ahora nos encontramos igualados con Colombia por encima de Brasil, cerca de Uruguay, cerca de Ecuador, al que vamos a enfrentar el próximo domingo y esto sabíamos que iba a ser así. A nosotros no hemos logrado nunca una clasificación faltando dos, tres fechas para terminar un suramericano. Nosotros sabíamos que iba a ser así, por eso intentamos en todo momento transmitir cordura, transmitir calma porque esto es partido a partido y hasta el final hay que jugar, hay que luchar. Y hoy estamos entrando nosotros, estamos viviendo nosotros ese momento crítico que otros han vivido al principio, pero estoy seguro que nuestros muchachos van a saber reponerse y van a saber pelear hasta, competir hasta el último partido porque al ganar el día domingo vamos a estar con firmes opciones para Polonia 2019. Históricamente nos ha quedado una selección con 7 puntos afuera, así que tenemos todo en nuestras manos. Definitivamente en esta circunstancia crucial, los más frescos son los que van a tener prioridad. Habrán algunos que van a tener que duplicar esfuerzo, por supuesto, porque sacar 11 y meter 11 no es lo correcto, tampoco es lo correcto, lo conveniente, pero sí que podamos encontrar en la frescura también la mayor inteligencia para conducir este momento crucial. Lo evaluaremos bien, lo analizaremos cada detalle con todas las demostraciones que ellos nos den en el día a día, con todas las pruebas físicas que podamos tener, con todas las herramientas también que tienen nuestros médicos para poder detectar en cuanto a deshidratación, en cuanto a desgaste, quiénes son los mejores que vamos a poder tener para el próximo domingo. El Deportivo La Guaira cayó derrotado 1 a 0 frente al Atlético Nacional en el Estadio Olímpico de la UCB, con gol de Sebastián Gómez. La próxima semana el cuadro naranja deberá buscar la victoria en Medellín para acceder a la siguiente fase. Sorpresivamente, el delantero Cristian Novoa fue anunciado como nuevo jugador del balompédico coquense de la segunda B o tercera división de España hasta 2020, procedente del club The Strongest de Bolivia, donde jugó 29 partidos y marcó 11 goles. Angelo Peña dejará el balompié venezolano para cruzar nuevas fronteras. El exjugador de Mineros de Guayana anunció que se irá a la Liga de Azerbaiyán para jugar con el que es la FK. Eric Ramírez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FK Scénica de la primera división de Eslovaquia. El Carbinat de Eslovenia decidió cederlo por lo que resta de temporada. Aquí les dejo los mejores goles de la segunda jornada de la Liga Futve. El resumen de la tercera jornada lo estaré subiendo el lunes o el martes, así que atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!